buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de ilusion connect y en este caso teníamos que hacer vídeo de estos chicos porque han llegado los reinos bueno reino de los gemelos vale y nos traen un personaje sp ya no es ssr sino es sp no me lo esperaba sinceramente no me esperaba que el jugo tuviera este tipo de upgrades no a la hora de héroes muy concretos como limitado no de edición limitada nada vamos a analizar el personaje y vamos a hacer sumos chicos porque es el primer sp ya hay que tenerlo además son gemelas y tal y bueno ya sabéis es hechicero vale y bailan juntos los gemelos bailan juntos entonces aquí hay una cosa que yo he mirado entonces por ejemplo la pasiva de de estos son nunca más nos separaremos añade a nono gemelo a la mano al inicio del combate el nono gemelo tiene la misma energía tributos de que flora gemela el nono gemelo o sea la carta son las dos juntas es que yo no lo he visto es la carta son las dos juntas o se añade a tu mano otra carta más vale que es el nono o están separadas no lo sé total queda igual resulta que tienes una carta en la mano vale que es el nono que tiene la misma energía tributos y habilidades que flora gemela que será está aquí cuando flora gemela y no no están desplegados uno de ellos usa la habilidad especial lo que hará que baila animación su ira y activar el efecto de la habilidad única dos veces a ver está muy bien vale o sea porque a la que uno de ellos vale usa la habilidad única lo que hará que baila animación su ira vale están desplegados juntos tienen que estar desplegados y además activar el efecto de la habilidad única dos veces la habilidad única en este caso es que flora no no hacen la danza de la danza de carlo que es esto tío que llena el campo de batalla de pétalos inflige rencor de marioneta bueno total que aumenta el daño recibido aumenta el daño recibido de compañeros hechiceros y de ataque un 10% máximo no será recibido será el que hacen no a cada compañero enemigo y causa un ciento y además les causa cada compañero enemigo no sé qué dicen compañeros y son enemigos un 220 por ciento por cada acumulación de rencor de marioneta en el compañero o invocación objetivo causa daño verdadero extra igual a los 8 por ciento de los puntos de vida actuales evidentemente estos estas habilidades se van mejorando vale luego tiene esto de aquí de que para proteger al 1 no no fueron a no no causan un daño equivalente 180 por ciento en su objetivo vale los dos las dos cartas hacen daño y bueno y aquí vemos que causa un poquito más de daño de una carta normal una carta normal por ejemplo jason vale todos tienen esto de 100% entonces los sp por lo que vemos ya tienen aquí una diferencia que es la habilidad está por el ataque normal vale pues causa un 10% más de daño bueno chicos pues oye pues vamos a invocarlos no a ver también hemos visto de que aquí anna y jason tienen un 30 por ciento más de probabilidad de aparecer además nos pueden aparecer aquí un montón de personajes vale las primeras 20 nos garantizan o un ssr o el sp lo que sí que está claro eso está muy bien vale que para las primeras 70 invocaciones tienes garantizado obtener un personaje sp o sea obtienes el personaje este sp está bien vale está bien bueno vamos allá vamos con todo porque vamos a tenerlo si nos sale rápido pues mejor y evidentemente es que claro aquí qué haces te vas a por dos copias o una pues no lo sé miraremos a ver qué necesita para ascender pues supongo que necesitará sus copias no lo sé esperemos que nos toque para que nos garantizan un un ssr o un sp vale como veis este parpadeo de siempre que comentamos como veis no acabado de reventar ahora revienta pero bestia a ver uy podría reventado en plan esp no sé cuál será el plan esp bueno a no a no nos dan a ana que está muy bien pero sólo nos dan uno no vale ahora es cuando empezamos a gastarnos todos los diamantes que tenemos guardados es lo que hay chicos es lo que hay todo lo que teníamos reservado que en principio es poco porque nos hemos gastido gastando los diamantes en boletos seleccionados en los en el último banner no he hecho desde la última vez no he hecho más sumos yufi a ver si algún día la podemos hacer el agua ken pues nos ha tocado yufi veis 4000 4000 nos vamos al séptimo por eso os digo que es importante lo de que cada siete multi sumos oye pues tengase garantizado el s&p está bien pero bueno ahora tocará por reservar boletos seleccionados chicos para personajes top no tirar por tirar y mira mala suerte y cuando salga un s&p pues tener allí ya los 70 guardados yo al menos es lo que pienso hacer a no ser que sea a no ser que sea pues ya os digo un personaje que digas hostias de que tenerlo pero ahora me con mi cuenta con lo como ya tengo bastante cosa y puedo ir tirando bastante cosa buena y la tengo con bastantes estrellas y tal oye me guardaré 70 para tener para el siguiente s&p porque cuestan esos boletos para tenerlos y no me está saliendo una castaña con cómo vamos no sale lo que hemos tirado por aquí o qué me contador bueno nos enteraremos no porque me creo que me quedo sin de me da justo para directamente tengo justo para para el s&p y además quiero mirar cómo se asciende la masa de nada no me sale nada aquí tampoco 4000 más a tomar por cool por cool vamos a ver si parpadea a lo guapo uy ha salido con un chispazo he visto el chispazo he visto el chispazo esto es algo esto es algo esto es un s&p esto es un s&p chicos todo bueno todo de momento todo r es madre mía lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahora mi pregunta es cuántos sumos hemos hecho hemos hecho hostia pues tendría que mirar a mira total 70 vale vale lo veo aquí total 70 pues nada oye nos han sobrado 7000 diamantes bien vamos a verla entonces aquí vamos a verla al s&p en acción para acción no vamos a ver el s&p a ver flora gemela brilla guay vamos a ver vamos a ver como hostia con copias de ella misma o sea ascienden igual más bien pues supongo su concepto de elementos pues super esperemos que esperemos que sea más fácil conseguirlos bueno vemos al sexto prisma vale vamos aumentando de tenemos el tercer prisma entonces aquí en el cuarto prisma causa un 50 por ciento más de daño vale y un 4 por ciento más sobre este 8 por ciento de los puntos de vida aumenta los puntos de vida un 20 por ciento cuando flora o no no gemelo muere en el otro recupera mil de ira hoy está muy bien no cuando lo llevas a cinco estrellas aumento en 20 por ciento de ataque básico cuando llevas al máximo por cada acumulación de rencor de marioneta que tenga el objetivo causa daño extra equivalente al ataque 50 por ciento de probabilidad de su habilidad y yo creo que éste está muy bien tener las cinco estrellas vaya está estaría roto este bicho estaría roto y pues nada y haremos algún vídeo probándolo vale lo subiremos y tal y bueno pues nada pues tenemos el s&p chicos tenemos el s&p pues nada chicos un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego